Otro taxista informal murió tras recibir dos impactos de bala cuando circulaba por las calles Guerrero Martínez y Bolivia. Esto fue al sur de Guayaquil. Los asesinos viajaban en una motocicleta, se repite la misma historia. ¡El patrón! Los deditos. Fue a las 20 horas con 46 minutos desde el sábado 14 de noviembre. Una cámara de seguridad captó el paso del automotor a baja velocidad. De pronto se acercaron dos tipos en una motocicleta y dispararon. Herido intentó conducir hasta una casa de salud, pero solo pudo avanzar una cuadra más adelante. El suceso se registró en las calles Guerrero Martínez y Bolivia, sur oeste de Guayaquil. La víctima fue identificada como Alfredo Ortega, de 42 años, quien se dedicaba al taxismo informal. Esa noche estaba en compañía de un conocido. Entonces fueron a comprar con el amigo. Entonces como en ese callejón no podía entrar el carro, le dijo, espérame aquí que yo voy a comprar. Entonces el amigo va corriendo, gritando, cógelo, cógelo y luego lo van a coger a uno. Pero el que le dio los disparos está huido. Uno de los presuntos sospechosos fue aprendido el mismo día por el accionar policial. Herido fue trasladado hasta una casa de salud donde intentaron salvar su vida, pero falleció la mañana de este lunes. La Policía Nacional asegura que este suceso no sería parte de un intento por robar su automotor. La hipótesis que maneja apunta a otras causas. Nosotros manejamos la hipótesis de violencia criminal y estamos vinculando directamente como presunta motivación, a menos en estas primeras horas después de la muerte, con lo que es el tráfico entre las ciudades. Informó José Morales. Escuchó ahí el sonido de la bala, el trueno, le dice, y no del fierro. ¡Ploc, ploc, ploc! Al sonido, no es a la voz del carnaval, sino al sonido del trueno. El sonido de la bala. Pero va, pero desgrisado ahí, lastimosamente, otro taxista más como tú. Otro taxista. Ayer mataron a uno en el sur, ahí por la avenida 25 de Julio, pasando el registro civil, allá por el colegio, un colegio. Pero ahí, como que se baja el puerto. Y ahora esto por Puerto Liza, por el parque de Puerto Liza. Por el parque de Puerto Liza. Zona Candela también. Zona, disculpen la gente que vive ahí, ustedes saben que no estoy mintiendo. Zona de hacheros. Y donde hay hacheros, hay quien venda. Sí, claro. Y los hacheros no van a pasear, a caminar y a saludar, o a estar dando vueltas, si es que no encuentran su material para mandarse al mate. Ahí en esa zona tiene que haber, no uno, sino muchos vendedores de hache y droga, que hacen cola, que parece que van a cobrar el bono, dicen algunos. Ajá. Doce de la noche, parece que van a cobrar el bono. Entonces esa zona ya está infectada, ya está contaminada. Al señor taxista lo arrincona, no sabemos por qué. Últimamente está matando a los taxistas. No sé en qué se han convertido los taxistas, porque esta crisis hay algunos que los ha arrojado a hacer cosas que nunca antes habían hecho. Es terrible la situación. Como los Uber, los de la moto, los Uber, muchos llevaban comida, muchos llevaban accesorios, muchos llevaban encomiendas. Y otros, y otros, a sabiendas o desconociendo lo que llevaban, se convirtieron sin querer, por su voluntad o en contra de su voluntad, se convirtieron en los transportadores de la droga. Se lo llevaban a las casas. Algunos no sabían, inclusive. Estaban cocinados. Claro, porque tú vas, cogías el paquete, llevas, llévenme esto de aquí. Ah, ya, chévere, te cogían, mira, ahí está. Y otros se aprovechaban de esta situación, como tú dices, obviamente. Pero aquí, lastimosamente, es una situación que estamos repitiendo, que estamos viviendo todas las semanas. Yo decía el día lunes, ayer, decía, no hay cómo iniciar la semana sin decir que no hay un asesinato, sicariato, o que un taxista le roban o le disparan. Y mira, al otro día tenemos que volver a decir, o mejor dicho, a informar de José de lo que ha sucedido. Esta vez, en el suroeste de la ciudad de Guayaquil, un taxista que no se sabe, como tú dices, cuál será el móvil o cuál fue el móvil, por qué le dispararon a este taxista. Pero lo que sí está claro es que vivimos en tiempos violentos. La violencia se ha apoderado de la ciudad de Guayaquil de una forma atroz. Mira, el carro del taxi, el taxista, viene ahí, ya viene lento. Ahí lo cierran. Ahí lo cierran. Ahí le pegan el tiro. Ahí, plac, plac, plac. ¡Lop, plop, plop! Y el hombre ya como que si las fuerzas lo abandonan y ya alcanza con la justa a llegar más acá. Y ahí se despidió de este mundo. Ya no pudo más. Desgraciadamente con la frialdad que empuñan el arma criminal. Pero más criminal es el que porte el arma y sacan de este mundo a una persona que no sé qué les habrá hecho. Y si les ha hecho algo, señor papito lindo, ñañito lindo, está la palabra. Esa facilidad, esa bendición que Dios nos dio de conversar, de dialogar, esa capacidad de hablar, de hablar, de conversar. Vamos a conversar. A ver, yo te di tanto y tú no me diste eso. Bueno, si se te cayó, te lo quitaron, te lo fumaste, te lo llevaste, pero ya te lo voy a pagar. Pero no, sino que, ah no, me pateó, bum, 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 bum. Por Dios.